Soy Betty Elisa Pérez Valiente, soy indígena en Agua Pupil, del occidente del país, particularmente del municipio de Atiquizaya. Y bueno, también soy parte de lo que es el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño a nivel nacional, que estamos este día conmemorando lo que es el Día Internacional de la Mujer Indígena. No es a nivel de país ni a nivel de una región, sino es una conmemoración que surge a raíz de la invisibilización que los pueblos indígenas hemos venido enfrentando por parte de los estados, por parte de los organismos de cooperación, pero también por la sociedad en general. Entonces, cuando los pueblos indígenas nos enfrentamos a esos procesos de invisibilización, de discriminación, a veces también ahora en día aún enfrentamos procesos de racismo. Para nosotras, las mujeres indígenas es más agravante la situación, por ser mujeres, por ser indígenas, por ser mujeres afrodescendientes, ¿por qué no decirlo? Entonces, en ese sentido, en un encuentro internacional realizado en Tihuanaco, Bolivia, se designa esta fecha como el Día Internacional para reconocer y para conmemorar, no es para celebrar, sino para conmemorar esta fecha, todos esos atropellos, todas esas situaciones difíciles que las mujeres indígenas hemos venido enfrentando a nivel del mundo. Los pueblos indígenas tenemos cuatro grandes ámbitos de acción. Las tradiciones y costumbres que bastante se conmemoran, más que todo son visibles en la parte occidental del país, en Izalco, en los Izalcos, si podemos decir, pero más allá de los Izalcos, yo creo que los pueblos indígenas manejamos muchas tradiciones y costumbres. Pero además tenemos lo que son los conocimientos y saberes que se vuelven como el patrimonio inmaterial o el patrimonio intangible, ¿verdad?, al que no podemos mirar, al que no podemos tocar. Pero sí lo podemos sentir y podemos mirar cómo durante generaciones este conocimiento y este saber, pues ha dado salud, ¿verdad?, a las poblaciones, a generaciones y generaciones. Entonces, como mujeres indígenas mantenemos vivos nuestros idiomas en muchos de los lugares recónditos ahora en día en El Salvador, aunque ese aporte y ese labor que las mujeres indígenas hemos venido realizando no se nos reconoce. Otro aporte que las mujeres hacemos es como el hecho de ser las guardianas de la Madre Tierra. Las mujeres indígenas nos vemos como la Madre Tierra, la Madre Tierra nos da vida, de ella venimos y hacia ella vamos. Las mujeres también damos vida, en la medida que la Madre Tierra está sana, está llena de salud, también dan vida sana, da vida sana, da frutos sanos. Es tan valioso, es tan importante, bueno, nuestros mayores y mayores nos dicen que para avanzar las sociedades debemos de retroceder. En el sentido de, ellos también nos hablan de deseducarnos y de reeducarnos. ¿En qué sentido? De dejar de lado esas prácticas que nos han causado mucho daño, no solamente a los pueblos indígenas, sino a la sociedad en general, y retomar aquellas prácticas que históricamente los pueblos indígenas hemos venido realizando. Es pedirle a la juventud, ¿verdad? Pedirle a la sociedad salvadoreña que busque su origen, no con el fin, no con un fin folclórico, porque ahora está bastante de moda el hablar náhuatl aquí en la capital, el ponernos el vestido las mujeres, en dejarse crecer el cabello nuestros compañeros, amigos, en ponerse un arito, ¿verdad? Y collares, muchos collares, porque eso se cree que nos identifica como indígenas. El rol que la cooperación ha venido desempeñando durante los últimos años respecto al relacionamiento con los pueblos indígenas, muy valioso, han sido fundamentales para poder mantener lo que es la identidad cultural. El alcalde municipal debe coordinar y trabajar con los pueblos indígenas que existen en su localidad. El gobierno nacional debe de generar esos mecanismos y esos ambientes de armonía y de buen relacionamiento con los pueblos indígenas que existen en su territorio. Las mujeres indígenas somos fundamentales no solamente para estar en la casa, no solamente para los oficios domésticos, sino también para ser diputadas. Y si somos diputadas, pues también tenemos ese derecho a la participación plena y efectiva. También, el 5 de septiembre, por supuesto, se realizan diferentes acciones, ¿verdad? Desde el año pasado, pues nos hemos visto limitados para realizar acciones masivas. Entonces, nos hemos limitado a hacer conferencias de prensa, ¿verdad? Y hacer algunas ceremonias, algunos actos muy locales, ¿verdad? Y bueno, eso, ahora en día, pues vamos a tratar la manera también de hacer una conferencia de prensa virtual. Algunas organizaciones participan con entrevistas en radio, antes hacíamos entrevistas en la televisión también, ¿verdad? En la medida de cómo, de las posibilidades, vamos participando. Gracias.